Tunga Tunga representa el carácter y el empuje del boyacense. Es una de las ciudades que guarda en su historia la gesta libertadora. Para mantener la convivencia y la tranquilidad de la población, la Policía Metropolitana de Tunga debe operar de manera contundente en contra del microtráfico, la extorsión y otros delitos y comportamientos violentos que afectan la amable cotidianidad de sus habitantes. Policías al límite Tunga, capital de Boyacá, tierra de libertad. Para preservar este derecho fundamental, el gaula de la Policía Metropolitana de Tunga enfrenta casos de extorsión originados desde las cárceles del departamento. A ti, señora c***, todo el mundo colabora, todo el mundo contribuye. A usted le está pidiendo que nos colabore con dos millones de pesos. El material de comunicación para mis muchachos de la red urbana es una obligación. Déjame, señora c***, colabora o no colabora. Qué pena con usted. Lo que pasa es que yo no tengo poder aquí en la empresa para hacer... Sí, señora c***, usted tiene su sueldo. Lo que se le pide es la colaboración a usted individualmente. Bueno, señora c***, veo que usted se ha llamado. Lo toman como un saboteo. De igual forma, yo me hago respetar. En este momento la declaro objetivo militar con la pistola. Cuando le mande a matar dos familiares, vuelvo y la llamo. Señor, pero... Si usted se da cuenta, este llamado. Cuando yo le mande a los dos familiares, si acá tengo el radio en comunicación, y a su familia, la tengo completamente ubicada para darse de cuenta. ¿Con cuánto puede colaborar, señora c***? ¿Eh? Ah, se agarró a chillar ahora. Oiga la orden que le mande a los familiares. ¡Cinco, cinco! La señora c*** no quiso colaborar. El GAULA emplea todas sus capacidades tecnológicas y de investigación para ubicar a los delincuentes dedicados a la extorsión. Como en muchos casos de extorsión, la llamada fue realizada desde un centro penitenciario. En este caso, se trata de la cárcel de Cómbita. Vamos a intervenir la cárcel Cómbita o el BANDEC como su nombre lo indica. Especialmente nos vamos a basar en el pabellón 3. Tres pisos, tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho. Es decir, vamos a intervenir las celdas que se encuentran tanto en los tres pisos como en las zonas comunes. Estamos hablando de lo que es la cancha, comedor, zonas de los baños. Vamos a buscar elementos prohibidos como cuáles. Tenemos los equipos celulares que es donde nos realizan las llamadas extorsivas a la ciudadanía. Quiero que seamos muy profesionales al ejercicio que vamos a realizar, ante todo realizando y respetando los derechos humanos de estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Las unidades policiales se ponen en marcha. El factor sorpresa es clave para lograr obtener los equipos con los que se extorsiona a los ciudadanos. En lo que va a ocurrir el año, se han realizado aproximadamente 60 actividades entre intervenciones y allanamientos con el fin de contrarrestar el tema de la extorsión carcelaria. Coordinaciones con el INPEC y la Fiscalía General de la Nación que vienen haciendo estas actividades judiciales. Se le va a realizar la requisa a estas personas para verificar que no lleven ningún objeto extraño o no permitido. Siempre respetando la dignidad y el bienestar de los detenidos, la policía actúa rápidamente para dar con los extorsionistas. La búsqueda es incansable. Se debe revisar hasta el más mínimo rincón donde los delincuentes pueden guardar armas, estupefacientes o material no permitido por la Guardia Penitenciaria. Armas artesanales y drogas son halladas en el lugar. Los celulares aparecen a pesar de estar muy bien escondidos. Estas personas tienen unas caletas específicas dentro de las paredes, dentro de sus muebles, que son las camas, el comedor, los baños, donde estas personas se encuentran realizando deporte. Estas son las herramientas fundamentales de la extorsión. Dentro de estas actividades se han incautado aproximadamente 658 equipos móviles, más de 100 módem de Wi-Fi, 410 incares, 468 accesorios para celular y, dato curioso, aproximadamente 15 relojes inteligentes. Los allanamientos en la cárcel de Cómbita dan múltiples resultados. El Gablao Boyacá los invita a que nos den a conocer a través de nuestra línea 165 todas las dificultades o todas las situaciones que se les vienen presentando con este tipo de delitos. Entonces, denunciemos, denunciemos a través de nuestra línea 165. Yo no pago, yo denuncio. Entrada la noche, se presentan distintos tipos de agresiones y actos violentos entre algunos habitantes de la ciudad, debido al consumo de licor o de estupefacientes. Minutos antes, nosotros estábamos realizando actividades preventivas y de control de acuerdo a lo emanado por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrán. La policía de Tunja observa en las cámaras de seguridad una situación que se puede salir de control y que requiere la rápida atención de los uniformados. Una riña se presenta en pleno centro de la capital boyacense. Una mujer armada intenta agredir a su pareja. A1, A1, llegue, llegue. Llega al centro de una riña con arma blanca. Urgente, llegue. 5-8, 5-8, atendemos el caso A1. En este momento me desplazo ahí con el compañero. La situación se vuelve cada vez más peligrosa. La mujer está dispuesta a emplear con furia el arma. Con la que amenaza a su acompañante. Nosotros nos encontramos como apoyo 1. La central del radio nos informa que realicemos desplazamientos hasta la plaza de Bolívar, donde se encontraba una riña con arma blanca. De forma inmediata nos desplazamos hasta el lugar. Los uniformados reaccionan de inmediato para evitar una tragedia. Evidentemente encontramos a una sudiana que minutos antes había agredido con arma blanca a su excompañero sentimental, ocasionándole varias heridas en diferentes partes del cuerpo. Se realiza la incautación del arma blanca a esta sudiana, que la portaba en la maleta, y posteriormente realizamos la captura por el delito de lesiones personales. Generalmente los casos que más se presentan son por intolerancias, ya que el factor principal es la ingesta de bebidas embriagantes, donde la comunidad genera ya sea delitos de violencia intrafamiliar y delitos de lesiones personales. La Cijín de la Policía Metropolitana de Tunja va tras la pista de una importante red de microtráfico. La investigación, con el apoyo y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, llevamos aproximadamente ocho meses realizando todas las actividades de policía judicial pertinentes para la recolección de elementos de materiales probatorios, para poder realizar la desarticulación de este grupo delincuencial común organizado. La Cijín de la Policía Metropolitana de Tunja Este grupo delincuencial denominado Los Macacos se dedican al tráfico y venta de estupefacientes menores cantidades y pues se logró recolectar todos los elementos de materiales probatorios pertinentes para poderles tipificar un concierto. Los policías llegan hasta la vivienda, donde se esconde la cabecilla de la banda. De inmediato, irrumpen en el inmueble, para que nadie escape. La líder de esta organización es una mujer, es una persona que es reincidente en el delito, no solo por tráfico y porte de estupefacientes, sino por hurto y por otros delitos más. En total tiene aproximadamente 20 registros ya de investigaciones que se han adelantado en contra de hecho. Se busca en el lugar material probatorio y a otros sospechosos que puedan estar armados. El allanamiento siempre representa el peligro al que se enfrentan normalmente los policías. Pero esta organización sí es muy importante, desarticularla y muy importante para nosotros porque una de las mayores ventas que realizaban era en el colegio INEN, uno de los colegios más grandes de la ciudad de Tunja, donde a través de la venta o la primera dosis la regalaban y así estaban induciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes frente al consumo de estupefacientes. 60 de Caetán, 5 o 8 procedimientos, se ingresó al lugar, se respetaron los derechos humanos de las personas, se logró hallar el objetivo en el inmueble, se está procediendo al registro y allanamiento y posteriormente a la lectura de los derechos del capturado y la orden de captura en contra del señor Miguel Ángel. Todo transcurre sin hora. Muchas gracias Sánchez, quédate atenta por favor para que termine la diligencia y nos dirigimos a la seccional. Se logró hacer un muy importante resultado por parte de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Tunja en contra de las peligrosas redes del microtráfico en la ciudad. Para mí es un honor ser policía, creo que si me volvieran a decir que si volviera a ser policía lo haría. Es una profesión en la que uno puede ayudar, la que uno puede compartir. Queremos dejar al país una mejor sociedad y obviamente para nuestros hijos. Policías, al límite. Una comunicación policial innovadora. Policía Metropolitana de Tunja